qué tal parceros de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal en esta ocasión vamos a formatear este celular lo vamos a resetear este es un samsung j4 core les voy a enseñar el modelo voy a enseñar acá dice que es sm-j410g este es un samsung j4 core bueno entonces estando acá en ajuste nos vamos a ir donde dice cuentas y lo metemos acá cuentas como pueden ver tengo una cuenta agregada la vamos a quitar le damos encima y le damos eliminar cuenta eliminar cuenta y se la quitamos parceros siempre hagan esto porque en algunos casos se les olvida el correo o la contraseña y quedan bloqueados bueno ahora lo vamos a apagar lo apagamos listo ya estando bien apagado nuestro equipo vamos a presionar la tecla de volumen más la de power al mismo tiempo a lo que vibre y nos salga el logo de samsung soltamos power y mantenemos presionado volumen más entonces sería así volumen más y power esperamos ahí vibro sale el logo y soltamos power mantenemos presionado volumen más ahorita nos sale un menú esperamos ahí listo a lo que nos salga ese menú soltamos soltamos volumen más bajamos con la tecla de volumen menos bajamos a esta opción a la que dice white caché partition y seleccionamos con power le damos power bajamos a la de yes y le damos power bajamos a la opción que dice white data factor y reset y le damos power bajamos a la de yes y le damos power como pueden ver ahí se formatea ahora le vamos a dar a la primera le damos rebus sistemado le damos power bueno yo ya irá adelantando este vídeo para que no se haga tan largo listo parceros se demoró más o menos cuatro minutos para mandarme a esta pantalla así que si se demora no se vayan a esperar tengan paciencia y acá le damos a dar iniciar la mano la flecha y vamos a agregar nuestra clave de wifi ya hemos ingresado nuestra clave le damos conectar esperamos a un momento este se demora un ratico para conectar esperamos ahí listo listo ahí se conectó ahora le damos siguiente le damos a la de arriba le damos a esa la marcamos y le damos a acepto bueno amigos como pueden ver acá me da una opción me da la opción de omitir porque porque quité el correo porque lo eliminé cuando no eliminamos el correo por obligación lo tenemos que meter acá entonces por eso es muy importante eliminarlo bueno acá le vamos a omitir omitir siguiente siguiente no voy a colocar patrón y contraseña ni nada lo harén ahora no saltar de todos modos bajamos y le damos en aceptar y acá le damos finalizar acá dice que todo está listo y esto sería todo bueno parceros espero que este vídeo les haya funcionado les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión y 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